¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les muestro cómo ganar el emblema. Debemos juntar 30 pepitas de oro distribuidas por la torre. Son 15 más o menos por ronda, si llegamos a subir hasta arriba. Las pepitas son random y pueden cambiar de lugar. Pueden ir cambiando de server para agarrar en los primeros y para que no sea tan complicado. Recuerden que hoy pueden juntar los dos emblemas que faltan. En comunidad les puse los horarios para cada país. El emblema no aparece, pero ya está para jugarlo. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Chau! ¡Chau chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!